Hola, señor presidente del Senado, el Honorable Tomás Ibrachal. Y en estos momentos me complace en presentarles a ustedes a un hombre que precisamente con la firma de este proyecto de ley reitera su compromiso no tan solo con el deporte y con los atletas de Puerto Rico, sino obviamente con nuestra isla. Así ustedes, nuestro primer mandatario del país, Honorable Luis Cortuño. Gracias, señor. Muchas gracias y muy buenos días. Primeramente agradezco a nuestro afición, Secretario de Recursión y Deportes, Eri Numa. Gracias por seguirnos aquí, junto a nuestro equipo masculino de Bolívar, que está practicando aquí dos veces al día para prepararse adecuadamente para estos juegos. Nuestro presidente del Senado, Tomás Ibrachal, compañeros senadores, incluyendo al senador Antonio Paz Zamora y David Zerhauer, que estuvieron trabajando en equipo para lograr esta legislación. Al presidente de nuestro Comité Olímpico, David Benítez, muchas gracias a David. Yo soy el senador Sosa, director ejecutivo del Comité Organizador. Y a todos los que uno o dos aportan tuvieron algo que ver con lograr esta legislación. Me placer poder firmar esta legislación aquí, en la sede del Departamento de Recursión y Deportes. Féricamente porque es lo último que nos faltaba para garantizar estos juegos. Saben que vamos a poder con estos fondos adicionales, que lo que hace es que amplía de 10 a 15% el porciento de participación en la lotería de Puerto Rico. Esto extiende hasta el 31 de diciembre, la fecha en que vamos a estar recaudando estos dineros. Le garantiza 2 millones de dólares nuestro Comité Olímpico para que equipos como el equipo masculino de Bolívar, que se nos une hoy, y los demás equipos de las demás federaciones tengan 2 millones de dólares para terminar su avientamiento y que nuestros equipos nos representen, como yo sé que nos van a representar, pero que nos den parte de los recursos para poder representarnos adecuadamente. Todo esto se logra con esta legislación, inclusive hay un par de proyectos de infraestructura que van a estar terminados para los juegos, pero que hubiera sido ideal tener un dinero adicional para añadirle algo a la facilidad, aquí lo vamos a poder hacer con este dinero. El compromiso que encontraríamos todos como equipo para estos juegos, hoy demuestra lo que hemos estado diciendo por mucho tiempo, los Juegos Centroamericanos en el Caribe son de todos. Las sedes en Mayagüez, pero son de todos los puertorriqueños, y todos tenemos una obligación para con estos juegos, y agradezco la iniciativa, los compañeros legisladores, agradezco el esfuerzo que están haciendo los distintos componentes de nuestras federaciones, hoy el equipo masculino de Bolívar, y toda la gente que de una u otra forma está laborando en el Comité Organizador para que estos juegos sean los mejores Juegos Centroamericanos y del Caribe que hayamos tenido. Yo sé que con el esfuerzo de miles y miles de personas, y ahora con los recursos que faltaban, ya garantizados por la firma hoy, este proyecto de ley, vamos a tener unos juegos que nos van a hacer sentido orgullosos a todos los puertorriqueños, de la cara que vamos a presentar al mundo, pero de forma muy especial a todos los que nos van a visitar, de tanto Centroamérica como el Caribe, para estos juegos que vamos a llevar a cabo en Mayagüero, muchas gracias, y vamos a proceder con la firma, inmediatamente. Precisamente en este momento, nuestro primer mandatario procede, que realiza la firma del proyecto del Senado, 14-24, para presentar a los perros en ley, esto precisamente acompañado por todos los educadores, y los atleta de la Selección Nacional de Huaygol, esto aumenta del 15,000 abiertos, y también lo que saldrá, el Ministerio de la República, el Congreso de la República, y lo que saldrá, lo que saldrá a sufrir, y lo que saldrá, y lo que saldrá, y lo que saldrá, y lo que saldrá, El señor gobernador daba inicio a la conferencia de prensa. El señor gobernador daba inicio a la conferencia de prensa. El señor gobernador daba inicio a la conferencia de prensa. El señor gobernador daba inicio a la conferencia de prensa. El señor gobernador daba inicio a la conferencia de prensa. El señor gobernador daba inicio a la conferencia de prensa. El señor gobernador daba inicio a la conferencia de prensa. El señor gobernador daba inicio a la conferencia de prensa. El señor gobernador daba inicio a la conferencia de prensa. El señor gobernador daba inicio a la conferencia de prensa. El señor gobernador daba inicio a la conferencia de prensa. El señor gobernador daba inicio a la conferencia de prensa.